¡Buenos días, chicas! Bueno, pues por aquí ando, voy a desayunar, a tomar mi coffee. Y... está lloviendo muchísimo. Yo estos días atrás he escuchado que todas las chicas del grupo decían que su provincia llovía, yo no sé, no sé cuánto. Pues tocó aquí. Hoy el día ha pasado por agua. Ya lleva desde la noche lloviendo. Ya lo dijeron en las noticias que iba a llover. Y llueve. Y llueve. Bueno, pues me voy a hacer el café. Y anoche, yo no veo El Príncipe. Bueno, yo lo empecé a ver. Y después también el chiringuito de Pepe lo empezamos a ver. Pero yo ya después no seguí con ninguna serie. Me quedé con todas las series a medias, no he seguido. Y mi hijo sí, mi hijo al final la ve en internet. No la veía en la tele. Y ayer, no, antes de ayer me dice que acabó el chiringuito de Pepe también. Dice que mal final ha tenido, ha muerto el dueño, o sea, el Pepe, todo eso, ¿no? Que la había dado un infarto. Dice que mal final ha tenido, yo no sé. Yo pensé que es raro que muera con Issa, ¿no? Es una cuestión. Que anoche él dice, normalmente la ve al día siguiente o así. Ya lo diré, la serie la ve al día siguiente o la ve luego más tarde después de que la dan, la ve en internet. Y ahí él dice, no, no, hoy la voy a ver porque es el final del Príncipe y lo quiero ver, está muy interesante. Y cuando ya me iba a ir a dormir ya había acabado, era de las doce y pico, era de las una, mucho más tardísimo. Y le pregunté, digo, ¿cómo acabó el Príncipe? Murió la Fátima. Y murió el coronado también. Digo, madre mía, menudo finales tienen las seis últimamente. Digo, no lo entiendo. Yo pensé que iban a quedar juntos, yo no sé, porque también las mujeres estaban tan bien que estaban. Y resulta que se mueren los dos. Se muere la Fátima y el... Bueno, y el Oti. Por el tiempo. No sé los finales que hacen. Más trágicos. Podrían haber quedado juntos. Y el coronado con la mujer, que es lo que ha pasado con el hijo, que es él, murió y también lo mataron y todo eso. No entiendo los finales de las series, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Mi hijo se quedó, dice, me he quedado, como se ha quedado mucha gente con ese final. Con ese final se ha quedado mucha gente así, parado. Bueno, también cuando veíamos lo serrano, me parece que él murió. El protagonista, el... Ah, no me acuerdo cómo él se llamaba. El... No me acuerdo. Pero también me parece que él murió. Porque esa serie fue larguísima, ¿eh? Pero me encantaba. Esa serie me encantaba a mí. La verdad es que sí que me gustaba muchísimo. Pero bueno. Ya empezará otra. Han empezado hoy super... Hoy, sí. Hoy Supervivientes. Habría que verlo, ¿eh? Porque los que han entrado, el... ¿Cómo se llama este? El que entró en Gran Hermano Vic también, el... Víctor Sandoval. Ese está más loco. Ya está, listo. Ese está más loco de una cabra. Y la otra, la Yurena. Uf, esa cómo está. Esa ya... Entró en un programa hace muchos años. Se llamaba... El hotel... No me acuerdo cómo se llamaba. El hotel Leham o algo así. Hace muchos, muchos años. Entró con unos frikis. Una gente más rara. Pues sí. Vamos a ver qué tal. Porque yo no empiezo a ver... Pero es que... ¿Sabéis qué pasa? Que las galas duran mucho. Duran mucho. Y yo no me puedo quedar hasta las 2 de la mañana. Ni las 3 de la mañana. A ver, ayer se dio un día puntual. Me quedo un rato más, ¿eh? Pero... A ello de quedarse hasta las 3 de la mañana... Pues como que no puedo yo quedarme a esas horas. Ya a las 2 de la mañana, 2 y pico. Sí, después se puede ver los domingos. Me parece que lo dan por la tele también. No sé, no sé. Bueno, voy a tomarme el café. Y luego nos vemos. Bueno. Pues... Ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Son las 9 y media. Está lloviendo. Tela marinera. Tela marinera. Voy a poner... Mi cremita. Ahora estaba viendo a Ibar Pity Usa. Que ha recomendado mucho, mucho. Estaban productos terminados. La cremita esa que venden en el Mercadona de... Que es pequeñita, rosa. Con el taponcito. Ella dice que parece pintura de acuarela. Y dice... Yo ya había visto, pero... Por el tamañito que tiene. Un euro me parecía un poco caro. Porque ya esta sí va en 90 céntimos. Pero dice que es muy buena. Y que huele muy bien. La voy a probar. A ver si está cuando vaya para el Mercadona un día de estos. Si está la compraré. Porque yo uso esta. A veces uso la del tapón rosa. No sé. Veremos a ver. Bueno. Pues que contaros más. Nada. Que luego ya nos vemos cuando venga. Voy a ver si... Trabajo un poquito. Un poquito solo. Voy a poner la chaqueta. Solamente un poquito. No se puede trabajar mucho. Y nada. Pongo la chaqueta. Ya casi es la hora. Hoy para mañana no sé qué voy a hacer de comer. Yo y mis lemas con la comida. Yo y mis lemas. Ayer estuve mucho rato metida en la cocina. Mucho. Mucho. Vean cómo llueve. Se escucha. Me da una rabia salir lloviendo. Para estar en casa sí. Pero cuando tengo que salir a la calle lloviendo no me gusta. Nada. A ver qué hora es. Son casi media. Hoy está el grupo. Intenso esta mañana. Está el móvil que no me para. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Las chicas están intensas esta mañana desde el grupo. Yo ya puse mis buenos días. Ya sabéis que yo la pongo siempre por la mañanita. Y luego por la noche pongo unas noches. Pero está que suena y suena y suena y suena. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno. Pues. ¿Qué os iba a decir yo? Que nada. Me despido y luego nos vemos. Hola chicas. Bueno. Pues no se graban toda la tarde porque vine con mí y me puse a hacer cosas porque si no no hago nada. Nada más que hablar. Que es lo mío. Y nada. Hoy se hubiera salido tarde porque me encontré una chica también y he llegado un poquito más tarde. A todo esto ha venido el retraso que yo tengo hoy. Pero bueno. No pasa nada. El vídeo lo tenéis ya mismo subido. Falta un ratito pero ya mismo lo tenéis subido. Y nada. Ya mismo voy a empezar a hacer la cena. Que no sé qué hacer. Voy a colocar. He hecho un día feísimo, feísimo, feísimo. Ha estado lloviendo prácticamente toda la mañana. Ya estaba demasiado oscuro. Parecía que iba a llover otra vez. O sea que no se dio el día este de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues, pues, cuando hablo con vosotras voy colocando los cubiertos. Pues se me está siempre estudiando de cubiertos. Ya sabéis vosotras que el que hacer nunca se acaba. Las chicas se están poniendo los baños. Qué baños más chulos. Qué baños más chulos. Me encanta. Ahora acabamos con los baños. O sea, comenzamos con los baños. Y acabamos con las cocinas. Quedan tan chulas también. Todas súper grandes. Súper bonitas. Me encantan, me encantan. Ay, de verdad. Esta va a tu vertería aquí. Qué estrés. Y esto. Lo voy a poner para lavar. Esto me da ganas ya de cambiarlo porque me tiene cansada este. Lo tengo ahí. Lo ponía un poquito en agua. Y luego lo lavo bien lavadito. Y una cosa más. Una cosa más. Mi batido pequeñito hoy porque lo he compartido con mi marido y con mi niño. Le he puesto fresa. Yogur. Y qué mal le he puesto. Espera, el yogur. Os digo de qué es. Os digo de qué es porque tengo otro aquí. A veces le pongo yogur, a veces le pongo leche. Cremoso de melocotón. Y una pera que tenía. Si iba a echar a perder, digo, he hecho la pera. A ver qué tal. Qué bueno, chicas. Es riquísimo. Muy, muy bueno. Es que las fresas, yo no sé qué pasa este año, que se echan a perder. Yo el año pasado las compraba y hacía un montón de batidos y no se me echaban a perder como este año. Este año nada, se me echan a perder. La mitad vienen malas. Yo no lo sé. Se os pasa a vosotras. Mmm, está buenísimo. El otro día lo que le eché fue kiwi, leche y fresas. El del otro día. Es que yo, cuando viene esta época, hago batidos, le echo de todo. Manzana, pera, melocotón, melón, piña. Le echo de todos los batidos. O sea, hago unos pedazos de batidos flipantes. Naranja. De todo lo que hay lecho. Con lo que queda muy bonito, también, con los paraguayos. Buenísimo. Queda súper dulcecito, queda súper rico. Muy buenos. Mirad, os voy a enseñar una manualidad que hicimos el año pasado. O sea, este año, ¿no? El anterior. Para Reyes decidimos, en vez de hacer regalos, hacer manualidades. Mi hermana hizo una manualidad. Yo otra. O sea, yo hice dos. Mi hermana pequeña dos. Y mi hermana mayor, dos. O sea, yo una para mi hermana pequeña y para mi hermana mayor. Otra mi hermana pequeña para mí y para mi hermana. Bueno, así, ¿no? Eso es lo que decidimos hacer en Navidad del año pasado. Mi hermana mayor nos hizo estos posavasos de ganchillo. Monísimos. Me hizo dos y dos a mi hermana pequeña. Monísimos, monísimos. Mirad, qué precioso. Y lo uso un montón. Los tengo siempre puestos. Bueno, este lo tengo aquí, pero tengo otro en mi habitación que cuando yo me tomo el té, me lo tomo encima de esto, para que no se me marque la mesa. Del escritorio. Y a veces cuando estoy subiendo el vídeo, todo eso, viendo algún vídeo, me llevo mi té a la habitación y me lo tomo allí. Y pongo esto en el posavasos. Mi hermana pequeña nos hizo este baúl. Este baúl venía de este color así marrón y ella lo decoró todo. Le puso estas ventanitas, así con zigzag. Le puso ese botoncito. Esta cartulina por aquí, este encaje. Es un baúl. Y lo decoró todo. Venía de color marrón y ella lo decoró todo. Y por dentro, pues es así, pues para meter cositas. Está muy bien, la verdad. Aquí se meten cositas, se guardan cosas, lo que queramos. Y súper bonito. Y eso es lo que hicimos el año pasado para Navidad. Y lo pasamos muy bien, la verdad, porque yo hice unos cuadros que los decoré yo a mi forma. Y hice uno para ella y otro para mi hermana pequeña. Mi hermana mayor, mi hermana pequeña. Y lo del posavasos es muy, muy, muy original. Me encantó. Si queréis lo podíamos hacer. Ella me enseñó a hacerlo, los pasos del crochet. Porque es crochet. Yo lo tengo por ahí, también tengo esa lana. Si queréis lo hacemos porque la verdad es súper original, incluso para regalar o para nosotras mismas. ¿Qué os parece decirme? Y podríamos hacer posavasos de estos. Me encantan. Yo lo uso, ya os digo, un montón. Siempre lo tengo allí. Y otro por aquí, por si voy al comedor o lo que sea, me pongo mi tacita o mi café o mi lecho, lo que tengo, mi refresco encima. Y va muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, os voy a enseñar eso. El vídeo se está acabando de subir, solo a las siete y media. Y nada, por aquí, como siempre, están enseñando los lavabos súper chulos todos los baños. Me gustan estas ideas. Así yo estoy conociendo vuestras casas. Muy chulas, muy chulas todas las casas. Mirad, ya estoy rellegando mi libreta. Ya he puesto la primera, que es de magdalenas. Las magdalenas fáciles de hacer. Las galletas. Ya he acabado esta, ahora me voy a ir. Es que tengo bastantes. Voy a hacer el flan de coco. El flan de coco, chicas, os lo recomiendo muchísimo. Está súper buena a mi hijo, le encanta. Luego también tengo las natillas caseras, que están buenísimas. Yo las hago siempre, siempre caseras. Yo, siempre, siempre. Luego la bechamel, pero bueno, eso es de las comidas. Luego tengo bombones de oreo, que una vez hice. Muy buenos también. Y luego, bueno, tengo de todo mezclado aquí, porque iba cogiendo los que veía y los iba... Bueno, pues os recomiendo que hagáis la recetita, porque hay cosas que están muy bien en natillas. Y el flan de coco, el flan de coco, un día lo haré y está buenísimo. ¿Qué os parece? Mirad. Muy buenos, muy buenos. Le he puesto una pelatina. Mi libreta, que la estoy pasando toda, toda, toda limpio mis cositas. Bueno, me voy a hacer un té para estar tranquila aquí, sentada, escribiendo un ratito más, a ver si acabo yo mis recetas, que no las acabaré, porque eso me queda para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Porque tengo un montón, las voy a ir pasando poco a poco, pero bueno, yo no me voy a morir. Poquito a poquito, las voy pasando. Hubo una chica en uno de los vídeos que me dijo, ayer me parece que fue, en uno de los comentarios, que estaba un poquito deprimida, que yo la animaba mucho con los vídeos. Entonces, levantemos el ánimo, el ánimo arriba. Nada de estar baja de moral. Tenemos que estar con la moral muy alta. O sea, que venga, para arriba. Es que tampoco el clima acompaña ahora mismo. Hoy, por ejemplo, hasta un día feísimo, medio lloviendo. O sea, que tampoco. A ver si empieza ya la primavera realmente y nos animamos un poquito más. Porque estamos un poquito bajo el remoral también por el tiempo que hace. Porque hace un día frío, un día que se hace calor, un día llueve, un día hace sol. No puede ser. Entonces voy a tomarme... Ay, me duele. Este pie me duele. Me duele el pie. Por la noche no puedo dormir casi del daño que me hace el brazo. Estoy hecha. Una catástrofe. Una catástrofe. Estaba yo mirando, porque tengo pegatinas aquí. Pero muchas de comidas, de postres. Y eso no tengo. Tengo algunas. Pero vamos, que ha quedado chula. No me digáis. No me digáis. Ya estoy aquí. Voy por el flan de coco. Con esos bolis de mi hija. Que son en rosa y en lila. En rosa pongo el título y lo de los ingredientes de la preparación. Y en lila, que parece azul más que lila. Así lo voy haciendo. O sea, que venga a animarse a hacer libretas para hacer cositas. Vale, ahí está esto. Hoy decía Rebe que en el grupo se está animando más la gente. Y la verdad es que sí. Hay más gente que comenta. Mucha más gente que me ha pedido para unirse al grupo. Espera, que no. No puedo abrir yo esto. Para abrirse en el... No puedo abrir esto. Chicas, no puedo. A ver. La verdad es que me deja la boca toda dulzona. Uy. Eh... Yo esto no sé qué he hecho, pero no lo he abierto. Esperaré. Uy. Esperad un momento. Un momento. Que cuando le da la gana de ponerse torcido esto, se pone. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale. Hoy me voy a tomar... Tengo que ir... A ver si voy mañana... Mañana o pasado. Puedo ir al día ese que os digo grandes. Que ahí sí que estarán las infusiones. Porque en este día de aquí donde yo vivo no... Bueno, de donde yo vivo. Este que está más cerca de mi casa. Tiene un abre fácil. Pero me parece que no. Eh... No hay. O sea que tengo que ir al día el otro. Que es más grande. Vale. Y... Ahí es donde encontraré segurísimo. Porque ahí tienen un apartado bastante amplio de... De infusiones. Voy a tirar todo esto. Y voy a poner un ratito sentada. A tomarme... A escribir. A ver si acabo la receta esta de coco. Que ya queda empezado. A ver si la termino. Porque... Aquí. A ver si la acabo. Yo y mis recetas. Así me acompañáis un ratito. Ay, me duele el brazo. Y se reserva. Muy bueno. Bueno. Bueno, pues voy a seguir escribiendo. Y luego nos vemos. Bueno, preciosas. Pues sigo aquí. Me he tomado ya mi té. Son las 11 de los cuartos. O sea que voy a despedir el blog. Sigo escribiendo. Y rebe. Es que yo toda la tarde he tenido el bolso metido. El bolso. He tenido el... Lo diré. El móvil metido en el bolso. Con el... Lo de la... Lo de volumen bajo. Y entonces resulta... He visto la puerta. Y entonces resulta... Pues que no me había enterado. Ya la digo. Y el móvil. Y me he ido para ahí. Y tenía un montón de mensajes. Y rebe me había hablado. Rebe, sabéis, ¿no? La chica de la guardería. Y me había hablado. Me había hablado mi hermana. Todo. Yo. Feliz de la vida. Incomunicada. Y nada. Lo saco ahora. He estado hablando un ratito con rebe. Siempre hablo con ella un ratito. Es muy maja esa chica. Me cae muy, muy bien. La verdad es que me cae muy bien. Y hemos estado ratito hablando. Y ya nada. Pues ahora ya voy a dejar esto. Mañana será otro día. Voy a seguir mañana. Mañana ya es viernes. Gracias a Dios. Por semana mal y larga. Ese trabajo me está matando a mí. Me está matando, chicas. Me está matando. Ahora si antes corría. Ahora corro más. En el trabajo. Impresionante. Bueno. Pues nada. Os mando un besito muy fuerte. Para todas. Y para todos. Y nos vemos en el blog de mañana. Hasta mañana.